El Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos presenta Programa de Cortometrajes Mexicanos, Documentales y Ficción Número 1 Grupos armados se dedican a extorsionar y a robar campesinos de la zona norte Cirilo Siempre ha sido mi vida en mar Buenas tempestades Líbranos de tempestades y que sea tu voluntad en el mar ¿Sabes quién es? Tierra Negra Agarros los pies Desgraciadamente tuve un accidente de motocicleta Handbag No vas a volver a caminar Sacrificio El mundo no se adapta a nosotros, nosotros nos tenemos que adaptar al mundo Cecilia y la felicidad Pero todo es un aprendizaje en esta vida La repentina muestra y el rapero destructo Somos culpables y vamos a vivir Destructo Miércoles 2240 horas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!